Yo sé que vamos Que nunca estoy cuando lloras No me doy cuenta si estás mal O si necesitas un beso Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quéreme así, yo a vos te quiero De tu cumpleaños me olvide No sé qué día cumplimos mes Yo nunca te regalo el cielo Es que me cuesta no ser yo Y andar pendiente de los dos Suena egoísta y es sincero Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quéreme así, yo a vos te quiero Te juro intento, pero sale todo mal Quéreme así, yo a vos te quiero Quéreme así, yo a vos te quiero Quéreme así, yo a vos te quiero Por favor, a vos te quiero